1, 2, 3 Compáñe, voy a contarles lo que a mí me sucedió Estaba yo meditando, de pronto se me ocurrió Hacer una milpa grande para maíz cosechar Pero sin imaginarme lo que a mí me iba a pasar Y cuando en la milpa compadre, estaba en mazorca Estaba a ponerle una zorra mayosa Y cuando en la milpa compadre, estaba en la zorra Estaba a ponerle una zorra mayosa Y como si fuera medias, la mitad se la llevaron Me pusieron a pensar, como fue que le tantearon Y como si fuera medias, la mitad se la llevaron Me pusieron a pensar, como fue que le tantearon Y ahora yo tengo compadre, unas zorras medieras Pues la mitad de la milpa se la llevaron con ella Y ahora yo tengo compadre, unas zorras medieras Pues la mitad de la milpa se la llevaron con ella Ahora solo tengo compadre, unas zorras medieras Ahora yo tengo compadre, unas zorras medieras Y ahora yo tengo compadre, unas zorras medieras Que no entiende Y como si fuera medias la mitad se la llevaron Me pusieron a pensar cómo fue que le tantearon Y como si fuera medias la mitad se la llevaron Me pusieron a pensar cómo fue que le tantearon Y ahora yo tengo compadre unas zorras medieras Pues la mitad de la milpa se la llevaron con ella Y ahora yo tengo compadre unas zorras medieras Después de la mitad de la milpa se la llevaron con ella Yo tengo una burra que es muy orejona Yo tengo una burra que es muy orejona Tiene la misma mirada que tú Y a veces rebuzna maldito que tú Tiene la misma mirada que tú Y a veces rebuzna maldito que tú Que cuando se amacheza con la pistola Y si no camina le tuerzo la cola Tiene la misma mirada que tú Y a veces rebuzna maldito que tú Y a veces rebuzna maldito que tú En las dos orejas tiene garrapatas Y tiene juanetes en las cuatro patas Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebuzna maldito que tú Y a veces rebuzna maldito que tú La zorra, ya está Y la burra, 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 ya está